Cumbia Baila mi cumbia Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón ardiente que me derrite a morir Corazón que pierdes la cabeza por amor Corazón que llenas mi vida de gran dolor Corazón bandido Eres un ladrón No juegues conmigo Tenme compasión Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón ardiente que me derrite a morir Corazón que pierdes la cabeza por amor Corazón que llenas mi vida de gran dolor Corazón bandido Eres un ladrón No juegues conmigo Tenme compasión Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón que late y que me arrebata el sentir Sin a ti